En rechazo al anuncio hecho por autoridades educativas de reducir las matrículas de ingreso en las escuelas normales oficiales del estado hasta un 45%, estudiantes normalistas bloquearon diversas vialidades este jueves. Estudiantes de las ocho escuelas normales del estado realizaron un bloqueo intermitente en la avenida La Huerta, salida Pátzcuaro, a la altura del fraccionamiento Shangari, donde también protestaron por la determinación de establecer un promedio de ocho de calificación para ingresar a estos centros educativos. Un grupo de estudiantes se trasladaron desde La Huerta con rumbo a Casa de Gobierno con la intención de solicitar una audiencia con el gobernador Fausto Vallejo, donde se reunirán con normalistas llegados desde otros puntos. Sin embargo, el contingente que marchó por el periférico Paseo de la República rumbo a Casa de Gobierno fue detenido por elementos del Grupo de Operaciones Especiales, la GOE. Tras momentos de tensión, los manifestantes se replegaron y regresaron hacia La Huerta, mientras que el grupo que estaba en Casa de Gobierno también se retiró. Para CuaSar TV, Andrá Fernández.